Pero ahora de inmediato establecemos un contacto con nuestra compañera Graya Cacela quien se encuentra en el Poliedro de Caracas donde el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello ofrece importantes declaraciones Sí, muy buenas tardes Rodiceli, gracias por el contacto a esta hora nos encontramos nosotros en el Poliedro de Caracas donde se realiza la rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela la primera correspondiente este año 2020 de inmediato vamos a escuchar a la vicepresidenta de agitación, propaganda y comunicación de la tolda roja Tania Díaz Hola, muy buenas tardes a todas y a todos hoy es 6 de enero del año 2020 bendito año 2020 y la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela pues ya inició el año trabajando ya hemos realizado nuestra primera reunión del año 2020 aquí nos están acompañando los compañeros vicepresidentes y vicepresidentas sectoriales y territoriales del partido lo primero que queremos hacer es felicitar al pueblo venezolano felicitar al gobierno nacional felicitar también al presidente Nicolás Maduro por el cierre en paz, en armonía disfrutando la navidad en familia que tuvimos los venezolanos y las venezolanas a pesar del asedio y la agresión brutal de que fuimos víctimas en el año 2019 como lo vinimos trabajando durante todas las semanas, durante cada semana el año pasado desde esta dirección y desde todas las fuerzas democráticas y pacíficas del país bueno, culminamos el año 2019 con la República Bolivariana de Venezuela en plena vigencia de sus instituciones en paz, en armonía en democracia y además trabajando cada venezolano y cada venezolana de bien para avanzar en lo que todos queremos es tener un país para todas y para todos bueno, después tenemos algunos anuncios que hacer el día de hoy el primero, el Partido Socialista Unido de Venezuela como todos saben está trabajando aceleradamente en lo que debe hacer un partido político que es el ejercicio de la política estamos trabajando en distintas instancias ayer estuvimos en la Asamblea Nacional con todo lo que ocurrió allí y ayer y que acaba de escribir la Mesa de Diálogo Nacional en detalle pero también estamos en las calles del país en las comunidades del país y este año también estamos arrancando bien tempranito con este despliegue de toda nuestra militancia de cara a lo que será por supuesto el gran reto político del año 2020 que son las elecciones parlamentarias entonces ya este viernes ya tenemos un encuentro aquí en las instalaciones del Poliedro de Caracas con las estructuras de las redes de articulación y acción sociopolítica nacionales vamos a tener aquí un encuentro de partido un balance de gestión 2019 que nosotros tenemos el presidente Nicolás Maduro presidente del partido ayer dio algunas adelantó algunas cifras pero las vamos a reiterar hasta ahora el Partido Socialista Unido de Venezuela ha peinado ha caminado 48 mil 376 comunidades eso significan 279 mil 460 calles y significa haber visto a los ojos a la cara haber conversado haber tocado haber encontrado corazones miradas y pensamientos de 10 millones 96 mil 90 venezolanos y venezolanas así trabaja la revolución bolivariana y así está trabajando el partido vanguardia de la revolución bolivariana que es el partido de Chávez que es el partido socialista unido de Venezuela así que en honor a toda la militancia del partido a todas las estructuras del partido a nivel nacional a todas las RAS a las UVC a quienes también aprovechamos este inicio de año para felicitar para agradecer profundamente todo el trabajo del año 2019 nosotros vamos a reunirnos este viernes aquí en el poliedro de Caracas para hacer esa revisión de la estructura ese balance y por supuesto calentar los motores para lo que viene en este año 2020 ustedes seguramente vieron ayer el honrón que el presidente del partido y presidente de la república Nicolás Maduro hizo en la inauguración de ese espectacular estadio de los tiburones de la Guaira en el estado de la Guaira bueno y así queremos seguir nosotros el resto del año pues sacándola de honrón y para eso hay que prepararse hay que afinar músculo hay que afinar maquinaria y en eso está el partido socialista unido de Venezuela haciendo política porque creemos en la política también bueno el día los días 22 23 y 24 de este mes también en Calientico vamos a tener un congreso internacional aquí en Caracas como ustedes siguieron también le agradecemos a los periodistas que cada lunes están aquí acompañándoles le agradecemos por ese año 2019 de constancia y de buen periodismo el año pasado hicimos seis seis encuentros internacionales primero el foro de Sao Pablo el tan tan como se llama tan cuestionado foro de Sao Pablo y también tan difundido el foro de Sao Pablo y después a partir de allí surgieron encuentros sectoriales de mujeres trabajadores afrodescendientes pueblos indígenas juventud comunas y comunicación y este año vamos a arrancar el año 2020 con un encuentro mundial antiimperialista que va a convocar aquí en la ciudad de Caracas en la República Bolivariana de Venezuela a partidos políticos y movimientos sociales de izquierda de todo el mundo está por supuesto la plataforma del foro de Sao Pablo que ha servido de impulso a todos estos encuentros y congresos pero este sale más allá de la del radio de acción del foro de Sao Pablo y se está convocando un encuentro mundial antiimperialista los detalles los daremos la próxima reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela pero tenemos que hacer un balance ya el último congreso del año pasado que fue el de comunicación trajo aquí a 200 invitados internacionales más o menos por supuesto que ahora vamos a superar la cifra de convocantes y bueno allí vamos a tratar temas que tienen que ver con la realidad imperialista que se impone a la fuerza violando todas las normativas internacionales desbaratando la institucionalidad internacional incluso y por eso vamos a hacer esa convocatoria aquí nosotros queremos además hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela sumarse a la condena mundial que los pueblos soberanos que los gobiernos independientes y progresistas que los partidos políticos han hecho por el asesinato vil y cobarde del general Quesem Soleimani jefe de la fuerza Al-Quds de Irán eso es la fuerza el brazo exterior de la de los guardianes de la revolución iraní como se llaman las fuerzas que protegen a la revolución iraní este asesinato que ha sido incluso Naciones Unidas lo ha condenado también el gobierno de Venezuela porque se hizo todo asesinato es una barbaridad pero este es además confeso una barbaridad que apunta a desmerecer a desconocer y a desacreditar todo lo que es la institucionalidad de entenderse los pueblos internacionalmente y la legislación en esa materia queremos decir que el Partido Socialista Unido de Venezuela va a tener una jornada va a ir en solidaridad con el pueblo de Irán con las fuerzas armadas iraníes y también las bajas que hubo en Irak pero vamos a ir a la embajada de Irán que están haciendo una hay un libro de visitas en el que de condolencias hay un libro de condolencias donde cada ciudadano aprovechamos para invitar a la militancia del partido a quienes quieran ir también al pueblo venezolano que se sienta solidario y que quiera condenar con su firma esta acción atroz que pone en peligro la estabilidad y la paz del mundo entero no solamente de la región sino también del mundo entero bueno puede ir a la embajada de Irán para hacerse solidario de esta manera y bueno así nosotros iniciamos este año 2020 es la primera agenda de la primera reunión del partido socialista unido de Venezuela y estamos ahora abiertas a la pregunta que ustedes tengan a bien formular compañeros periodistas buenas tardes iniciamos la ronda de preguntas y la primera la efectúa Graia Cacela por venezolana de televisión muy buenas tardes para todos los presentes me gustaría pues conocer la opinión del partido socialista unido de Venezuela en torno a la nueva directiva de la asamblea nacional entendiendo pues toda esta controversia vemos al diputado Juan Guaidó que ha dicho que él sigue siendo el presidente de la asamblea nacional justamente la apreciación que tienen ustedes el llamado que le hacen al país hacia esa reconciliación nacional a la que ha llamado el jefe de estado venezolano sin embargo hemos visto algunos sectores extremistas que continúan pues apostando a la violencia a la guerra psicológica y también al show mediático así lo ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro y también me gustaría conocer también el jefe de estado venezolano precisaba el día de ayer que ustedes desde ya se preparan para una gran victoria sería la elección número 26 en 20 años de revolución de qué manera se va a afinar la tol de arroja para justamente esta nueva victoria gracias bueno gracias graya mira ayer lo decíamos en la asamblea nacional algunos de los integrantes de esta directiva somos también diputados a la asamblea nacional y ayer lo dijimos desde el comienzo lo que nosotros tuvimos el privilegio de presenciar el día de ayer porque eso es un asunto entre opositores nosotros estábamos simplemente como testigos presenciales de esa realidad fue la derrota del imperialismo fue la derrota de la agenda propuesta impuesta por Donald Trump al parlamento nacional y a la derecha venezolana hay un dirigente de la oposición que se llama Claudio Fermín fue candidato presidencial y fíjate que él escribió un artículo y dice lo que ocurrió hoy se eligió una nueva directiva de la asamblea nacional dice Claudio Fermín producto de un plebiscito contra la gestión parlamentaria y política de Guaidó y su entorno ese es un hecho político relevante en esta extinción de la polarización dice él ya no son solo los referentes del PSU y el gobierno y la MUT usa la MUT usa Estados Unidos el tablero político es ahora evidentemente diverso y heterogéneo pero para nosotros lo cito como referencia porque este es un político que ha manifestado abiertamente estar en contra de las agendas golpistas y violentas y a favor de una política entre venezolanos y para los venezolanos sin injerencia extranjera pero para nosotros lo que ocurrió fue eso simplemente se cayó la ficha de Donald Trump que es Juan Guaidó se cayó el día de ayer quedó moralmente políticamente e institucionalmente desplazado todo lo demás sigue siendo parte de la operación propagandística que ha sido este diputado desde el comienzo este como ya nosotros sabemos es un diputado del estado La Guaira sin mayor presencia política ni proyecto político que simplemente fue escogido por Estados Unidos para desarrollar para desplegar en Venezuela durante el año 2019 toda esta operación de golpe a las instituciones de golpe a la democracia de atentar contra la seguridad de los venezolanos y de las venezolanas porque protagonizó o por lo menos fue el vocero político a lo interno de cuatro intentos de golpe de estado en el año 2019 y que bueno ahora pretende mantener él pero vaya él eso es un asunto entre los opositores mañana tendrán que preguntarse los diputados a la asamblea nacional si van a asistir a la asamblea si van a participar dentro de una institución del estado venezolano que podría ponerse a derecho podría entrar salir del desacato si van a participar en las elecciones parlamentarias que van a ocurrir este año o sea ese es un asunto de la oposición para el partido socialista unido de venezuela es una victoria de las fuerzas nacionales con nosotros los chavistas a la vanguardia además porque hay que decirlo si alguien garantizó la paz de la república con el trabajo que hicimos en todas las instancias principalmente las instancias de la base política del chavismo fue el chavismo estos diputados están llegando ahora a la cola pero bueno está bien nosotros lo dijimos desde que nos incorporamos a la asamblea nacional estamos allí porque creemos que es la vía del diálogo y de la política la que debe prevalecer y porque creemos que ese poder más temprano que tarde tiene que entrar de nuevo por el carril de la institucionalidad y de la constitucionalidad la segunda pregunta la realiza Soriemni González por Globovisión me faltó lo del partido como nos preparamos pero ya lo voy a decir a final buenas tardes para todos los presentes este quisiera conocer su opinión debido a que aunque reconocen este al presidente como presidente de la asamblea nacional de Luis Parra cuál es su opinión con respecto a alguna de las opiniones que ha dado la comunidad internacional al asegurar que este proceso se dio en medio de algunas irregularidades entre ellas que no se le dio el acceso a la prensa y en el caso de tomar esta decisión de reconocer a Luis Parra como el presidente de la asamblea nacional en qué momento se podría dar entonces el desacato de levantar el desacato de la asamblea nacional y si esto llevaría entonces a que se logren acuerdos entre los poderes públicos que no se dio acceso a la prensa ayer había no cabía la prensa en el hemiciclo no sé los colegas que estuvieron allí no cabía incluso abajo donde estaban las curules estaban las cámaras de prensa y estuvo todo el mundo habló quienes sí atentaron contra la prensa y agradezco la pregunta porque lo voy a denunciar fue la fracción de la oposición aquí hubo por lo menos dos colegas mujeres periodistas que fueron directamente emplazadas por diputados para salir de la sala las dos lo denunciaron una periodista de Brasil que vive aquí que se llama Fania Rodríguez que el propio Henry Ramos Alú le dijo desaloja sal retírate del hemiciclo fueron las palabras retírate del hemiciclo y después otra parlamentaria la emplazó de manera ya más violenta a salirse del hemiciclo y la otra fue una colega de Red Radio que también denuncia que fue abordada violentamente que fue físicamente abordada y que le robaron su teléfono celular pero sí hubo allí unos episodios desagradables de agresión a la prensa que no fue precisamente por acceso pero hay una cosa que las cosas a veces son tan claras y tan lógicas que parece que se nos pierden la asamblea nacional la mayoría la tiene la oposición quien gobierna el hemiciclo es la oposición y quien decide todas esas cosas es la oposición y si se reconocen entre ellos es un asunto de la oposición ayer un sector de la oposición desplazó a otro sector de la oposición yo voy a repetir los nombres aquí de la directiva porque estamos en la rueda de prensa del PSUV y porque creo que es importante sobre todo para las audiencias internacionales quienes fueron electos en la junta directiva ayer de la asamblea nacional bueno Luis Eduardo Parra del partido primero justicia de Yaracuy como presidente Franklin Duarte del partido COPEI de Táchira como primer vicepresidente José Noriega del estado Sucre de voluntad popular como segundo vicepresidente Nogal Morales de acción democrática como secretario y Alexis Vivenes de voluntad popular como subsecretario es un asunto entre la oposición nosotros nosotros somos coherentes y además unitarios con la política que definimos desde el principio la fracción del bloque de la patria se reincorporó a la asamblea nacional en el intento de sumar al diálogo nacional y en el intento de que ese poder de la república entre por el hilo constitucional la decisión la tienen los diputados de la oposición hasta que ellos sean mayoría este año Dios mediante con el trabajo que nosotros vamos a hacer y con el voto del pueblo van a dejar de ser mayoría y nosotros vamos a retomar el poder la mayoría política en esa asamblea nacional para que entonces actúe en armonía con los demás poderes yo debo recordar que cuando la constituyente se instaló creo que fue el primer la primera el primer decreto que aprobamos fue no fue el segundo el primero fue tuvo que ver con la fiscalía fue el segundo era un decreto para la convivencia armónica con los demás poderes de la república todos los poderes incluido el presidente de la república el poder electoral fueron a la asamblea nacional constituyente a excepción de la asamblea nacional en desacato ahora bueno hubo una rebelión en la granja hubo una rebelión contra esa directiva que estaba tutelada o actuó hasta ayer que se le venció el mandato actuó tutelada por el mandato de Donald Trump y del imperio norteamericano bueno ahora la nueva directiva tendrá que ver lo que realiza lo que se hizo ayer está pegado a la constitución artículos 219 y 221 ¿verdad? y está pegado al reglamento de interior y debates donde se establece que el 5 de enero de cada año o la fecha inmediatamente posterior tiene que designarse una directiva a la asamblea nacional ayer lo han dicho vamos a repetirlo había quórum en el hemiciclo de sesiones un quórum que se mantuvo hasta que se juramentó la nueva directiva hay que preguntarle a los diputados de la oposición cuál es su posición nosotros nos metemos en eso hubo quórum allí estaban incluso los integrantes de la directiva saliente porque estaban los dos vicepresidentes y estaba el secretario el único que no llegó fue el señor Guaidó porque estaba él enredado en sus contradicciones y entonces montó un show en las afueras del palacio federal legislativo para tener la fotografía que entonces envían a cancillería envían a medios internacionales y confunden a las audiencias internacionales pero ya el gobierno venezolano está haciendo lo suyo nosotros estamos en comunicación el Partido Socialista Unido de Venezuela con todas esas instancias con las que nos relacionamos en estos encuentros y congresos del foro de Sao Paulo con los parlamentarios progresistas del mundo para explicarles cuál es la situación pero no es muy difícil desmontar esa patraña que montó ayer Juan Guaidó ¿por qué? porque un parlamento tiene sede en Venezuela y en todos los países del mundo y sesiona en esa sede de manera presencial además quien no se presentó un parlamentario que no se presente que no se incorpore porque así se llama jurídicamente ¿verdad Pedro Carreño? que no se incorpore a la sesión está faltando está faltando a su deber como vocero del pueblo que lo eligió el que no se presentó fue él está él con sus contradicciones aquí hay una asamblea nacional desde nuestra perspectiva que es un poder que hemos reconocido siempre ¿verdad? con una nueva directiva que se eligió ayer de acuerdo a la constitución y el reglamento y bueno vamos a esperar a ver ojalá las primeras declaraciones del presidente del nuevo presidente hablaron nosotros somos un país soberano cosa que nos alegra si sigue por esa línea bueno estaremos trabajando de manera armónica de todas formas la mesa de diálogo nacional se reúne hoy y el diálogo siempre que sea en reconocimiento de las instituciones y de la voluntad del pueblo venezolano en reconocimiento de la constitución del presidente Nicolás Maduro nosotros vamos a estar del lado del diálogo la tercera pregunta la realiza Rafael Aníbal Camacho por Benevisión buenas tardes vicepresidenta la directiva del partido y por supuesto ¿qué pasará ahora? sabemos que muchos de ustedes son también diputados ¿saldrá la asamblea nacional del desacato? ¿podría salir del desacato? es la pregunta por supuesto que hay en el ambiente y en materia internacional vicepresidenta de luego de los sucesos del pasado viernes en la que muere el general Qasem Soleimani medios internacionales tanto norteamericanos europeos y también latinoamericanos van a conocer varios artículos varias publicaciones sobre que los nexos del gobierno de Venezuela con el gobierno iraní podrían calentar un poco más la situación internacional inclusive diplomática y precisamente usted que también es comunicadora social igual que nosotros que puede también deshojar bastante esto ¿qué podría pasar? ¿podría también a nivel internacional endurecerse las sanciones y el bloqueo contra países como Venezuela que están relacionados con el gobierno iraní? mira el interés de Estados Unidos es el petróleo y atenta contra países petroleros que no se le alineen y alinearse para Estados Unidos significa que tú le entregues la riqueza petrolera en detrimento del beneficio del bienestar de tu nación eso es lo que está ocurriendo ¿qué va a hacer Estados Unidos? mira hoy está los actos fúnebres el velatorio del general y hay que ver son decenas de miles de personas según reportan los medios internacionales hay que ver la imagen del pueblo en la calle rindiéndole honores a quien defendió a ese pueblo contra la arremetida de la guerra de cuarta generación las sanciones no son más que una declaratoria de guerra sin decir que es una guerra y ya Venezuela Donald Trump incluso amenazó hasta de intervenirla Venezuela tiene el derecho y eso la cancillería y el gobierno venezolano responderá porque le corresponde a ellos responder en ese nivel pero lo que sí podemos decir nosotros es que nosotros tenemos derecho a tener relaciones con todos los países del mundo y ningún otro país tiene derecho a decirle con quién te relacionas o con quién no pero eso no es lo que está en discusión la discusión es la piratería el asalto como los piratas antiguos como lo vemos en las películas que está imponiendo Estados Unidos en las regiones a las cuales quiere succionarle sus recursos naturales Venezuela es una de ellas por la vía de la fuerza a través del terrorismo de la agresión económica porque no son sanciones son agresiones económicas a través del asesinato selectivo como acaban de hacer con el general a través de la imposición de cualquier tipo de fuerzas paramilitares que agredan territorios que agredan poblaciones que agredan economía eso es lo que está ocurriendo nosotros aquí ratificamos simplemente nuestra condolencia por ese crimen horrendo que es una condolencia que además debe sumar a todas las fuerzas democráticas del mundo porque despierta las alertas sobre una nueva fase en la escalada de ese gobierno que actúa por la vía del terrorismo es una nueva escalada eso está de parte de la oposición estas preguntas hay que hacérselas a la oposición nosotros estamos nosotros sabemos bien cuál es nuestro papel y estamos esperando que todos los poderes de la república funcionen en armonía como bien lo dijimos desde la asamblea nacional constituyente está de parte de la oposición ojalá salgan del desacato ojalá podamos tener ya el último poder de la república trabajando en función del bienestar del pueblo porque el tema es que cuando se mantienen en una agenda insurreccional pero no solamente el desacato el desacato es una de las fases pero ese poder estuvo en una agenda insurreccional golpista contra todos los demás poderes de la república no solamente contra el ejecutivo al presidente Nicolás Maduro le hicieron un atentado un intento de magnicidio se montaron en golpes de estado se juramentó Juan Guaidó se auto juramentó pero también tampoco reconocen al poder electoral tampoco reconocen al poder judicial tampoco reconocen al poder moral es decir es un poder alzado contra los otros poderes y al poder popular es el que más desconocen porque no reconocen la voluntad del pueblo que que ha dicho por todas las vías posibles que lo que quiere es paz y que seamos los venezolanos por la vía política por la vía constitucional por la vía legal los que resolvamos los problemas de los venezolanos la cuarta y última pregunta la realiza yo Albert aponte por ANTV buenas tardes vicepresidenta demás miembros de la directiva nacional tengo dos preguntas el día de hoy hace algunas horas Luis Parra el presidente de la asamblea nacional comentó y calificó el gobierno el presidente Nicolás Maduro como un régimen que el cual iba a seguir combatiendo desde ese seno pero sin embargo palabras textuales de él afirmó que están abiertos para cualquier tipo de diálogo o concreción en puntos de encuentro y la otra pregunta es que los medios de comunicación desde el día de ayer han incrementado lo que es su participación como medios generadores de matrices de opinión desde el partido de la Unión Venezuela incluso la vicepresidencia que usted preside se generará algún exhorto o algún pronunciamiento para que estos medios respeten lo que es la ley de responsabilidad social de radio, televisión y medios electrónicos y a su vez la ley contra el odio para tolerarse y convivencia pacífica ¿tú dices que respeten en relación a lo ocurrido ayer en la asamblea nacional? en general en general los medios de comunicación bueno, gracias bueno, mira la mesa de diálogo nacional está instalada mira, el presidente Nicolás Maduro el pueblo lo llama el presidente de la paz ¿verdad? lo llama el presidente de la paz porque ha insistido por todas las vías posibles en el diálogo y la paz desde el primer momento en que asumió como primer mandatario nacional hay una mesa de diálogo nacional instalada y allí se ha dicho hasta la saciedad están abiertas las puertas para todos los sectores que se quieran incorporar si quiere algún sector de esa nueva directiva incorporarse a la mesa de diálogo yo no soy vocera de la mesa de diálogo pero lo acaba de decir ahorita Francisco Torrealba compañero diputado que si lo es bueno, están abiertas las puertas que se incorporan esa es la vía del diálogo con relación a lo de los medios bueno, también lo hemos dicho nosotros no solamente lo hemos dicho hemos aprobado las leyes estamos trabajando en la comisión de comunicación de la asamblea nacional constituyente para afinar legislativamente lo que tiene que ver con el ejercicio de la comunicación como un derecho fundamental de los seres humanos que así lo estamos viendo desde la asamblea nacional constituyente y vamos a seguir trabajando en ese sentido bueno para terminar con la pregunta de Graia Cacé el Partido Socialista Unido de Venezuela se prepara con todos los hierros para las elecciones parlamentarias 2020 nosotros vamos a seguir en todas las instancias en los parlamentos internacionales en el parlamento nacional en la asamblea nacional constituyente en las comunidades en las calles en los raj en las UVC donde quiera que se nos llame nosotros vamos a estar haciendo el ejercicio de la política vamos a estar haciendo trabajando para esta gran victoria que se viene mira yo creo que la oposición política venezolana gracias al accionar porque no voy a personalizar pero al accionar que estuvo en el año 2019 que fue bastante dejó mucho que desear quedó moralmente políticamente destruida discursivamente destruida no tiene que decirle a su electorado nosotros en el deber que tenemos no solamente de hacer ejercicio de la política sino de preservar hasta con nuestra vida el legado del comandante Hugo Chávez nosotros vamos a estar en la calle trabajando haciendo política para ganar esas elecciones y empezamos desde ahorita desde hoy y desde el viernes que tenemos aquí este encuentro con la RAS para el cual invitamos a toda la militancia que esté pendiente vamos a estar presencialmente aquí y vía digital vía internacional vía internet también con otros estados del país así que bueno muchísimas gracias felices años para todas y para todos que viva la patria bien tenían ustedes allí las declaraciones la vicepresidenta de agitación propaganda y comunicación del partido socialista unido de venezuela Tania Díaz en esta importante reunión en esta rueda de prensa correspondiente al año 2020 precisaba que la nueva directiva de la asamblea nacional está pegada y ajustada a lo que establece el artículo 219 y 221 de la constitución de la república bolivariana de venezuela y que en todo caso se le cayó la ficha de donald trump en venezuela que sería el diputado juan guaidó en otros temas de interés así extensiva la invitación a las redes de articulación sociopolítica del partido socialista unido de venezuela a participar en este gran encuentro que se estará realizando en estos espacios del poliedro de caracas este viernes y finalmente precisaba que los días 22 23 y 24 de este mes se estará realizando el encuentro internacional antiimperialista donde estarán participando movimientos políticos del mundo con esta información nosotros vamos a retornar el contacto a los estudios de venezolana de televisión adelante adelante